Van Reservas, Cacerío, el sabor de sentirte libre, Corales Punta Cana Championship, Banco VHD, el futuro que quieres, Mujeres al Borde TV presentan Dominicanas que Inspiran. Hoy en el tercer episodio de Dominicanas que Inspiran te invito a conocer a una mujer que está transformando vidas con la misión de impulsar la prosperidad y el bienestar en miles de dominicanas y dominicanos a través del voluntariado Van Reservas. Te sorprenderá con su hermosa trayectoria Noelia García de Pereira, una dominicana que inspira. Qué alegría tenerte conmigo, Noelia, una mujer que me inspira y contar un poquito de tu historia, de tu trayectoria y de lo que te mueve con ese trabajo que has hecho en poco tiempo. Te ha ganado el corazón de todos con el trabajo en el voluntariado. Como presidenta del voluntariado Van Reservas y te voy a empezar con esa pregunta. ¿Qué te inspira? ¿Qué mueve a Noelia García? Mira, la inspiración yo creo que diariamente uno tiene personas, eventos y sobre todo en esta línea de trabajo que me ha tocado hacer ahora. Todos los días uno saca algo que te inspira. Por ejemplo, en la mañana mis hijos me inspiran, me levantan. Al mediodía estoy en el voluntariado, estoy trabajando, estoy revisando los casos que nos llegan. Eso te inspira. Eso te dice, pero podemos hacer algo en esta línea. Podemos trabajar con esa causa que todavía no la hemos trabajado. Todos los días. Por ejemplo, yo ahora tengo una amiga hermana de la vida que está pasando por una situación de salud un poco complicada y ella me inspira porque ella se levanta todos los días con una sonrisa, se levanta a estar con su hija. Yo la invito y ella va. La verdad es que ella en estos últimos meses me ha inspirado. Ella no lo sabe. Su fortaleza, qué linda. Su fortaleza de verdad que me ha sorprendido y me ha inspirado. Entonces yo creo que no es solo una sola cosa que te inspira o una sola persona que te inspira. Todos los días tú tienes algo que te inspira. Cada día. Solo levantarnos. Y estar vivo. Es maravilloso. Noelia, ¿cuál es la película que tienes en tu mente de quién es Noelia? Yo quiero que tú me cuentes un poquito, como si tú pudieras salirte de tu cuerpo, ¿quién es Noelia García de Pereira? Bueno, Noelia es madre, es hija, es esposa, es amiga. Yo soy muy amiga. O sea, mis amigas son parte esencial de mi vida. O sea, eso es Noelia. Porque al fin y al cabo, todo lo que estamos haciendo tiene una caducidad. O sea, yo estoy ahora en el voluntariado, pero eso eventualmente ya ahí no estaré. Yo puedo ejercer mi carrera, pero eventualmente con los años me puedo retirar. Al fin y al cabo, eso es lo que queda. Mis hijos, mis padres, mis amigas, eso y sobre todo mis hijos, porque ellos van a ser mi legado. Y por eso cada día trato de que ese legado sea un legado con valores. Tú tienes una pequeñita, que es la princesa de la casa. Tienes el varoncito del medio y tienes casi un teenager, ¿verdad? Ay, sí. Casi un teenager. Y tú dices que ellos son tu principal motor, obviamente, lo entiendo. Pero estamos viviendo tiempos muy retadores para las madres, porque nos han tocado los tiempos con la tecnología, ya tienen un exceso de información, ya no solamente mamá y papá y los profesores que educan. Entonces, está siendo un poco difícil para nosotras criar como nos criaron en valores, porque sé que de ahí vienes. Entonces, ¿qué te está funcionando para dejarles el legado a tus hijos de que sean buenos seres humanos? En este mundo de hoy, ¿cómo es la mamá, Noelia? ¿Qué te funciona en la crianza? Bueno, con los tres, yo tengo tres edades diferentes. Quizá los grandes están más cerca, pero tengo a Ava Lucía, que solo tiene siete. Entonces, tengo a Samuel, que va a cumplir 15. Ay, Dios mío. Es un adolescente ya. Es un adolescente. Entonces, tengo que trabajar diferente con los tres, porque Ángel José es un preadolescente. Ya Samuel es un adolescente y Ava es una niña. Entonces, con los tres, tengo que tener tres lenguajes diferentes. Ya te digo, ahorita te dije que con los dos grandes es un poco parecido el lenguaje. Y son varones. Son varones. Tomemos en cuenta que una de las cosas que como mujeres nosotros quizás queremos impactar en la sociedad es dejar unos varones que sean de esa nueva masculinidad. Que nuestros padres, por más maravillosos que sean, tienen ese machismo arraigado cultural. ¿Cómo tú lo estás haciendo diferente con tus varones? Mira, por ejemplo, ayer, precisamente, Samuel llegó del colegio y nos sentamos a hablar. Entonces, me contó sobre un incidente que pasó en el colegio. Y, bueno, lo primero es yo, ay, mijo, dime que tú no estabas ahí, por favor. Que tú no estabas en el lío. Que tú no estabas en ese lío. No, mamá, yo no estaba. Y yo, bueno, entonces comenzamos a hablar sobre ese incidente. Y yo le dije, eso es para que tú veas que algo tan pequeño se puede convertir en algo tan grande. Entonces, sobre eso comenzamos una conversación que ya nada tenía que ver con el incidente, sino de cómo eso puede, en otros escenarios, uno puede sacar una enseñanza que pueda aplicar en otros escenarios. Entonces, ahí vamos hablando. Samuel y yo hablamos mucho. La verdad es que, Samuelito, aunque para otras personas puede parecer un niño muy tímido conmigo y con su papá. Él habla y tiene opiniones muy definidas y muy fuertes. Esto es súper importante, ¿no, Hila? Lo que tú acabas de decir. Porque esas opiniones, es lo que lo está preparando. El que él pueda hablar, claro, con ustedes de todo, lo está preparando para la vida. Exactamente. Entonces, yo hablo mucho con él y trato de que sea en su lenguaje. Y trato de involucrarlo en lo que nosotros estamos haciendo para que él vea. ¿Cómo entienden tus niños en sus diferentes edades? El hecho de que mamá ahora en esta etapa, nueva vez, tenga tanto trabajo, tanto trabajo con el voluntariado. También hay una actividad social permanente debido al voluntariado y a Samuel en el banco de reservas. Entonces, yo me imagino que ellos han sentido unas ausencias que antes no estaban teniendo en esa medida. ¿Correcto? Correcto, totalmente. Y eso, ¿cómo tú y Samuel lo están manejando? Bueno, yo trato de estar muy presente. Yo trato de que ellos sean mi prioridad siempre. Obviamente, hay días, el día marca, cada día o cada época marca ese ritmo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que llegamos de viaje, me quise dedicar como estas dos semanas a organizar el año con ellos, a iniciar nuevamente todo lo que son sus actividades escolares y extracurriculares. Entonces, porque en estos días voy a estar aquí y voy, entonces, cuando estoy, está hoy. ¿Entiendes? Entonces, trato de comer con ellos, estar en la casa, acompañarlos. Por ejemplo, esta semana tuve que ir dos veces al colegio porque hubo actividades. Entonces, trato de... O sea, que son unos padres presentes a pesar de tantas cosas. Yo, como a Samuel se le hace un poco más difícil, yo trato de estar. Claro. Entonces, y trato de agendarle lo que mira, a esto tienes que ir. O sea, no hay excusa. Noelia, nosotras somos lo que somos por donde venimos, sobre todo. Es en la crianza. Así como tú estás formando tus hijos para el día de mañana que sean buenas personas, capaces de ser felices, así mismo te formaron a ti. Y veo que la familia es tu prioridad. Eso me ha quedado claro. ¿Quiénes son tus padres y de qué manera ellos influyeron en la Noelia que estoy conociendo hoy? Bueno, todavía siguen influyendo porque te comentaba que papi y mami están muy activos todavía, gracias a papá Dios. Papi fue una persona y sigue siendo trascendental en mi vida. Él ha marcado, incluso ahora en esta etapa que me ha tocado vivir como presidenta del voluntariado, él ha sido como un pilar porque siempre lo vi. Mi papá es de un pequeño pueblito, un municipio que se llama Miches, que ahora se está oyendo mucho de él. ¿Tu papá es de Miches? Mi papá es de Miches. ¡Guau! Una de las playas más bellas están allá. Hermosa. Entonces imagínate, yo me crié. Mi papá nunca dejó de ir a Miches. O sea, yo me crié yendo cada 15 días porque en esa época mi abuela estaba viva y yo me crié yendo cada 15 días a Miches. Y tu abuela vivía en Miches, o sea, que seguía siendo tu hogar de base. O sea, ese era mi hogar. Lo que yo recuerdo de mi familia paterna era el hogar de mi abuela porque aparte era como la casa de todos, de las hermanas de ella, de mis tíos, de mis primos, de todo. De todos. Entonces yo me crié con mi papá cada 15 días. De hecho, mi mamá me hace la historia de que cuando yo tenía dos añitos, ella me montaba con mi papá y me mandaba a donde mi abuela. Y no me quiero imaginar las horas de carretera que eran en aquella época. Eso fue el otro día, sí, pero bueno, sí, era mucho. Entonces, bueno, yo me crié viendo a mi papá trabajando por su municipio y por la gente de su municipio, que todavía lo hace. A sus 74 años, que los de él, lo puedo decir, los de mi mamá me mata, pero a sus 74 años. Pero le lleva muchos años. Sí, exacto. Todavía, bueno, ahora de camino para acá, lo llamé y él está allá. ¡Wow! Entonces yo me crié viendo eso. Esa solidaridad de mi papá por su pueblo, por su gente, por su familia. Ese trabajo, mi papá todavía trabaja. Entonces yo lo que crecí viendo fue un hombre de mucho trabajo, un hombre de mucha energía y un hombre muy solidario. Entonces, imagínate, para mí eso fue, eso marcó mi vida. Y mi mamá, que igual está muy activa, igual sigue trabajando, que la tengo que controlar, que te dije ahorita, que le dije, por favor, anoche, anoche le dije, por favor, vete a acostar. Porque ella no para, no para de trabajar. Entonces eso fue lo que yo me crié viendo. Además, mi mamá viene de una familia de mujeres muy fuertes, de temperamento muy fuerte, de literalmente armas a tomar. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Entonces eso fue lo que yo vi. Yo no vi unas mujeres que se dejaban amedrentar por nadie. Yo vi unas mujeres que se levantaban, criaron sus hijos y todavía siguen dirigiendo sus hijos. Entonces... ¡Qué bella! O sea, ¿cómo logra tu papá, por ejemplo, un poquitico de su historia, ¿cómo logra él salir de Miches para darle la vida tan bonita que pudo darle a tu familia, pero al mismo tiempo mantener ese cable a tierra tan bello con la solidaridad por su gente? Por su gente. Mira, mi papá salió cuando era un adolescente al Ceibo a estudiar. Entonces, de ahí salió del bachillerato como maestro normal primario y viene a la capital y se hace profesor del San Juan Bautista. De hecho, todavía por ahí andan alumnos de él que le dicen profesor. Entonces, de ahí comienza siendo profesor, se paga sus estudios en la UNFU para hacerse abogado. Y entonces el resto es historia ya. Pero mira qué interesante, porque me gusta ahondar en la historia. Porque mucha gente ve a Noelia García de Pereira, doctora en Derecho, una gran profesional que hoy en día dirige el voluntariado, uno de los más grandes de nuestro país, que se ha ganado el cariño de todos por ese trabajo que ahora es más visible que quizá los anteriores. Sin embargo, a mí me gusta contar la historia de lo que nos forja a nuestra familia, de dónde venimos, para que la gente entienda que sí se pueden lograr las cosas. Que el hecho de que tú me estés viendo ahora de un campito de la vega, mi pueblo, o desde cualquier lugar, con cualquier situación económica, nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida y de nuestra familia. Sí. Que no siempre fue todo dorado en tu vida o en la vida de tus progenitores. La vida de mi papá, no, para nada. Él se bajó para sacar a su familia adelante y mira todo lo que logró en ese camino. Sí. Mucho trabajo, porque vuelvo y te digo, yo no recuerdo a mi papá en un momento de su vida que no estuviera trabajando. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son tres valores que tuviste en tus padres que lo hicieron lograr todo lo que han logrado, incluyendo tener esta hija que hoy es una mujer que los llena de orgullo? Mira, resiliencia. Óyeme, yo recuerdo a mi papá meterse en un negocio que no le funcionara y decir, lo que no funciona se cierra y pasar la página, levantarse y seguir adelante. Resiliencia. Resiliencia. O sea, eso me queda claro a mí desde que, yo creo que desde que estoy muy pequeña, quizá no conocí el término, pero… No, ese término es nuevo. Exacto. Esa fortaleza. Esa fortaleza. Solidaridad. Porque aun cuando tú tienes la fuerza, tú tienes que saber que tú tienes que ayudar a los demás a que o tengan esa misma fuerza que tú o cuando no la tienen, ayudarlo a levantarse. Claro. Entonces, eso es solidaridad y empatía. Mis padres son muy empáticos, son gente que se ponen en los zapatos de otro y dicen, wow, si yo estuviera pasando por esa situación, ¿qué yo haría? Wow, qué lindo lo que tú estás diciendo y sobre todo qué poderoso, porque esos valores son importantes para uno lograr lo que uno quiere en la vida. Y de hecho, son valores importantes a la hora de hacer política. Y te lo digo porque sé que vienes de una familia política, que eso no es nuevo en tu vida. Sin embargo, no es lo mismo llamar al diablo que vuelo a venir. ¿Cuál fue la reacción de Noelia cuando nuestro presidente Luis Abinader decide traer a la contienda como una de sus personas claves a Samuel? Y de repente ya no solamente está trabajando con él, sino que pasa a dirigir el banco, uno de los bancos más importantes de nuestro país. Que no deja de ser una posición política. Claro, política totalmente. Porque donde uno ve a Luis Abinader parado con Raquel, ahí mismo ve uno a Samuel y a Noelia. Entonces quizá la gente no entiende esto, pero ¿cómo fue para ti cuando te dijo Samuel, mira? Bueno, lo que pasa es que Samuel tenía ya ocho años trabajando con el presidente. Sí, antes de llegar. Antes de llegar. Entonces eso se veía venir. Ok, fue un proceso. Fue un proceso. Yo el otro día le comenté a alguien que fue como que Samuel fue muy inteligente. Samuel es un hombre muy inteligente y tiene mucha paciencia. Y es una persona que lo que se propone lo logra. Muchas veces yo le digo, no le digan eso, por favor, porque si él se lo propone, para allá vamos. Entonces él comenzó muy tímidamente y era como que no, yo voy a una reunión, yo estoy en este movimiento, yo estoy en este grupo, yo esto, yo lo otro. Todo muy tímido y hasta ese punto estaba bien porque yo soy una persona que estoy acostumbrada a ver a mis familiares cercanos involucrados. Nosotros nunca hemos tenido como que un silencio con respecto a la política. Yo, por lo menos yo, me crié viendo gente que tenían, como mi hijo, ahora que te dije, opiniones muy fuertes y que se involucraban. Es que solo así se logran los cambios desde la política. Nadie se quiere involucrar. Nadie se quiere involucrar. Estos logran los cambios drásticos que necesita un país. Pero entonces yo decía, bueno, él está, él quiere tener, coqueteando, pero jamás, jamás a mí me pasó por la mente que este iba a ser el resultado, jamás. No, entonces conforme pasaban los años y los meses, yo veía que él tenía como una posición más y más y cada vez más trascendental dentro del proyecto que ahora es el presidente Luis Abinader. Y yo, bueno, pero como que yo, yo, de verdad, tú me preguntas y yo, no, es que yo no me di cuenta. Él me involucró y yo como que cuando me vine a dar cuenta, tú estabas parado. No, ya, exacto. Y entonces fue así, porque como fueron tantos años, fueron ocho años de trabajo, que la gente a veces se le olvida, no lo ves. Yo, no, señora, tú fueron ocho años de trabajo. No, pero es bueno que tú lo digas, porque es que acuérdate que esa parte no se ve. No se ve. Se ve cuando ya tú llegas al poder. Cuando ya tú llegas. Cuando ya tú eres visible, porque eres una figura pública. Exactamente. Por tu tipo de trabajo. Entonces, como fueron, fueron ocho años o quizás hasta más, ahorita me dice él, mira, tú dijiste que eran ocho y eran más. Pero lo que yo recuerdo fueron ocho años y como que no fue algo como brusco, como que fue algo, tú sabes, paulatinamente que fue sucediendo y no, no te puedo decir que fue, ¿qué? ¿Qué pasó? Que no sé cuánto. No, no, no. Sí fue para mí una sorpresa que fuera al banco de reservas y fue más sorpresa todavía la existencia del voluntariado. Eso yo te quería preguntar. No, ella, tú sabías que el banco venía con un paquete que de hecho es un combo que es vital para nuestro país. O sea, su esposo, para lo que no sabe mucho de este tema, entra a la presidencia del banco de reserva, pero es costumbre de hace creo que 45 años que tiene el banco de reserva, más o menos. Es costumbre que es la esposa del presidente del banco el que dirija y asuma el voluntariado que por la, o sea, es un voluntariado que involucra mucha, mucha asistencia social, muchas obras de bien. Sí. Es capaz de transformar tantas y tantas vidas, que eso lo vamos a hablar en breve. Entonces, ¿tú no sabías de ese paquete? Yo no sabía. Yo no tenía idea. ¿Y qué tú dijiste? ¿Cuál? No, porque entonces, bueno, un voluntariado y yo dije, no, pero yo voy a poder seguir ejerciendo, seguir estando con mis hijos y a la par manejar el voluntariado, pero no. Porque yo soy de la gente que si lo voy a hacer, lo voy a, trato de hacerlo bien. Claro. Hacia la excelencia. O sea, si yo ya me involucré, si eso es lo que me correspondió, además es tan hermoso, que vale la pena, o sea, vale la pena estar presente, hacer el trabajo y hacerlo bien. Y ahí tú dijiste, voy a poner el derecho en pausa. En pausa. La abogada ahora se va a quietar. Lo intenté. Mira, yo lo intenté, yo lo intenté. El primer año yo le decía a mi equipo. Yo puedo. Sí, principio de semana no me pongan nada del voluntariado porque yo voy a trabajar. Pero no podía. O sea, de verdad, me comenzó a afectar hasta físicamente. Me comencé porque era tanto. O sea, era mucho. Y me comentó. Entonces dije, no, vamos a ponerlo en pausa. De verdad que sí. En estos ya tres años tú llevas. Ya vamos a cumplir cuatro. ¡Guau! ¿Verdad? Increíble. ¿Verdad? Pero antes de eso yo quiero saber, ¿cuál fue el primer trabajo de Noelia? Yo trabajé como paralegal en aquel momento. Yo no sé cómo se llama ahora, pero eso era Edesur. Mira, una empresa estatal. Cuando fui estudiante, sí, paralegal. Porque estaba viendo en mi nota que tú has estudiado muchísimo. Sí. Una mujer que se ha preparado. Ya dije que no voy a hacer un curso ni de corticostura, que ya. Es que te estás muy preparada. Pero eso es mentira. Yo después encuentro algo y digo, ay, pero déjame hacer eso. ¿Tu gran sueño de chica era ser abogada? No. ¿Cuál era tu primer sueño? A mí me gusta la moda. Yo quería irme a Italia a estudiar fashion merchandising. Sí, porque aquí eso no lo había tal vez otro día. Yo no sé si lo hay. Yo creo que todavía no lo hay, sí. ¿Y qué pasó con ese sueño? Bueno, papá Ángel me dijo, ¿cómo no estudie? Vaya a la universidad y después usted hace lo que usted quiera, pero venga a estudiar. ¿Y cómo quedaste enganchada, atrapada con el amor por el derecho? Eso era lo que yo había visto en mi casa. Mi papá es abogado. Mis primos. Bueno, mi primo es abogado. Me casé. Después entonces me casé con un abogado, dime. Sí. Estaba en la sangre. Eso, sí. Y encontré, luego que me gradué, encontré un área del derecho que me gustaba mucho, que es la resolución alternativa de conflictos. Me encanta. Y ejercí un poco, o sea, como algunos cuatro o cinco años ejercí eso. Y luego tuve mis hijos. Entonces... ¿Hiciste una pausa? Hice una pausa. Bueno, seguí trabajando. Cuando tuve a Samuelito, seguí trabajando. Pero ya cuando tenía a Ángel, ya ahí se me hizo un poco más difícil. Yo siempre he tenido como esa parte maternal en mí, muy marcada. Y yo quería estar con ellos. Y podías. Sí, exacto. Entonces pasé a trabajar ya. Pasé a ayudar un poco a Samuel en la parte de la oficina y a mi papá. O sea, que no fue que dejaste de trabajar, sino que te pusiste un poco, un horario más cómodo. Más flexible, claro. No, sí. Siempre seguí trabajando. Noelia, entonces llegas al voluntariado, un paquete que tú no esperabas, pero que ha resultado una bendición. Cuéntame, ¿qué se hace? ¿Qué puede hacer Noelia por la gente desde el voluntariado? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Casi cuatro años. Casi cuatro años. Bueno, el voluntariado, yo te dije ahorita que es tan hermoso porque, como dice el lema de nosotros, con un pequeño gesto logramos mucho. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene mucho impacto en la vida de tanta gente, sobre todo en la vida de nuestros colaboradores dentro de la institución, que son aproximadamente 12 mil colaboradores. Entonces, imagínate. O sea, digamos que para ir entendiendo, como si fuera primer grado, el voluntariado de Banreserva, su prioridad en cuanto a las ayudas va, como debe de ser, con sus empleados. Con los colaboradores de toda la familia reserva. Me encanta. No son empleados, son colaboradores. Y es verdad, porque cada uno pone su granito de arena. No, ese es el... Samuel siempre dice que ellos son los más importantes de la institución. Y cómo tú, con tantas necesidades que tiene nuestra gente, y más que son 12 mil, ¿cómo ustedes priorizan qué historias, qué situaciones vas a darle cabida? Porque no lo podrías resolver todo. No, ojalá. Pero no. Realmente hemos tenido que entender que no podemos resolverlo todo. Pero nosotros tenemos el soporte de capital humano, que trabajamos muy a la par con ellos. Y ellos tienen muchos programas también que complementan lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la parte educativa, ellos tienen una incidencia muy fuerte con nuestros colaboradores. Yo, en la parte de salud, cuando, por ejemplo, la ARS no cubre porque, por ejemplo, es una enfermedad catastrófica, ahí entro yo. Ah, wow. En la parte de vivienda, también yo entro con un programa que nosotros tenemos que se llama Proyecto Social, que tiene, sí tiene unos requisitos para cada colaborador que quiere acceder a él, pero trabaja mucho y los ayuda mucho. Y, obviamente, cuando hay fenómenos naturales, que ahí no se toman en cuenta esos requisitos que sí se toman en cuenta con Proyecto Social, porque ya ahí entramos, o sea, sin tomar en cuenta nada. Todo, ayudar. Qué bien. ¿Hay alguna historia, algo que hayas vivido a través del voluntariado que te haya marcado de manera especial? Ay, nosotros, nosotros tenemos tantas historias, Ingrid, que por eso yo te dije ahorita que tienes que ir a nuestro evento que hacemos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se llama Aplaudo tu Gran Voluntad. Y te dije, ve con Kleenex, porque esas son unas historias que, la verdad, uno, porque uno conoce las que son públicas. Uno siempre, por ejemplo, si se hace viral ahora con las redes, que muchas cosas se hacen viral, pues el pueblo, todo el mundo la conoce. Pero ese día a día que nosotros vivimos ahí adentro, que tú dices, wow, pero ¿y cómo ha logrado esto con tantos obstáculos? Eso es lo que te marca. Cuando tú tienes una colaboradora que viene y que perdió su marido, que se enfermó, y como quiera tiene tres hijos profesionales, tú dices, ¿cómo así? Y yo, que tengo mi marido y que tengo todos los privilegios que puedo tener, ¿me quejo? ¿Cómo así? Tiene que ser muy motivador para ti, sobre todo muy aleccionador, ¿verdad? Noelia, tú dijiste algo que es verdad. Podemos ver ahora con las redes sociales la vida de nuestras figuras. Y cuando uno ve a Noelia y a Samuel con su familia tan bonita, uno ve una familia que ciertamente ha tenido muchos privilegios en la vida. Y a veces parece como un álbum de fotos donde todos somos bellos y felices y no nos falta nada. ¿Cómo tú haces, teniendo los privilegios que tienes ahora, para mantener tu cable a tierra? Para que el ego no los domine. Para seguir conectando con la humanidad del ser humano. Mira, eso no se logra, por lo menos en una opinión personal, eso no se logra sin fe y sin la presencia de Dios. Yo no te puedo decir que yo lo pudiera lograr sin siempre estar cerca de la palabra de Dios. Eso yo no veo una manera de lograrlo. Porque Él, el Señor es el que te aterriza y te dice, por ahí no es. Y Él tiene sus maneras de hacerlo. Definitivamente. O sea que la fe es un motor también grande en tu vida. Totalmente. ¿Se puede tener, Noelia, la vida perfecta? ¿O realmente, por más privilegios que se tengan, tú estás consciente de la vulnerabilidad que tenemos todos? Pero muy consciente. Nadie tiene la vida perfecta. Por más que tú veas eso, y yo siempre lo digo, a mis hijos sobre todo, le digo, eso que ustedes ven, eso es una pantalla, porque ustedes lo saben. Es un álbum de fotos. O sea, ustedes ven las redes de nosotros y ustedes están aquí con nosotros y saben lo que vivimos. Saben nuestras alegrías, pero saben nuestras tristezas. Y saben los obstáculos, y saben cuándo nos caemos. Y saben que no todos los días nos levantamos con esta sonrisa. Saben que hay días más difíciles que otros. Entonces, eso, nadie tiene la vida perfecta. Noelia, qué bueno que tú lo dices, porque yo estoy clara. Y lo que quiero es que mi gente lo sepa, para que sepan que las redes al final son un álbum de fotos. Donde nosotros colgamos los mejores momentos. Pero nosotros también podemos tener. Y lo que nosotros queremos que se vea. Y lo que queremos que se vea. Y está bien, porque se vale cuidar la intimidad. Pero definitivamente yo creo que sí es muy importante que la gente entienda que la vida perfecta no existe. Ahora, ¿qué sí tú puedes decirme que a ti te da la felicidad? Que no tiene que ver con ningún privilegio. La salud. Cuando, mira, yo ahora que, bueno, te dije que estaba viviendo una situación con una amiga. Y que hace dos años, solo hace dos años, perdí una amiga también de ese mismo grupo por un infarto de un día para otro. Cuando yo digo, yo tengo salud, entonces yo tengo que estar feliz. Yo me tengo que levantar. Yo tengo que moverme. A mí no me gusta ese ejercicio. Y yo digo, no, no me gusta. Y yo me levanto y yo digo, ¿cuánta gente quisiera andarse moviendo? Cuando, mira, dicen que normalmente como más crecemos los seres humanos, y lamentablemente es verdad, es a través del dolor o de los retos. ¿Cuál ha sido ese reto que le ha movido el piso a Noelia a lo largo de su vida que tú sientes que te hizo más fuerte, más resiliente? Ahí salió lo de Don Ángel, esa resiliencia. Mira, esta etapa, puede sonar cliché, pero esta etapa ha sido muy difícil porque como no puedo contar como yo contaba anteriormente con Samuel. Ay, claro. Yo he tenido que sacar de abajo y he tenido que ser en mi casa como esa fortaleza. Y yo he tenido que ser, todos los días, aprovecho y lo digo públicamente, a esas mujeres que lo hacen sola, mira, me quito el sombrero y le pongo una alfombra roja. Señor, ustedes sí son unos mujerones, ustedes sí son quien piran. Qué belleza. Porque yo, que ahora en esta etapa, me ha tocado hacer tantas cosas sola, pero yo sé, o sea, yo lo estoy haciendo sola, pero yo sé que en ese background yo tengo a Samuel, tú ves, y que yo, cualquier cosa, yo, mira, tú sabes que no voy a poder, finalmente no lo voy a poder hacer sola. Pero ellas no tienen eso. Entonces, por eso yo, para mí esto ha sido como una demostración de mi fortaleza, de que yo, o sea, yo he podido asumir todo esto y, y aparte, he podido asumir, mira, a mí también se me hacía muy difícil esto de dar al público, de dar mi cara al público. A mí, para mí esto era súper difícil yo sentarme aquí, de que hablar contigo y estar así. Tú no te lo hubies imaginado. No, a mí no me gustaba. Esto me intimidaba. Y también esto ha sido como una demostración de que yo puedo y de que yo tengo, yo tenía ese potencial. No sabía, no lo había explotado, pero para mí todo esto ha sido un reto. De verdad que yo, y de, y de mostrar mi, mi, mi cara al, al público sin temor a lo que se pueda decir. Ahí, eso que te iba a decir. Estamos luchando mucho. Yo, yo he visto un común denominador en las mujeres y no, y no discrimina de clase social, ni de poder, ni nada de eso. Y es que todas, de alguna manera u otra, hemos batallado en algún momento con la autoestima, con las inseguridades, con el si ser es suficiente. Y a veces cuando vemos mujeres con cierto nivel de poder y de, uno piensa que no tienen esas inseguridades, que no tienen esas vulnerabilidades. Y yo creo que eso es inherente al ser humano y que sí, lo tenemos todas. Todo el tiempo. Uno siempre, uno es su peor crítica. Qué risa, porque me mandaron algo de cuaresma que decía que cuál iba a ser mi ayuno de cuaresma. Y cuando tenía que tomarle un capture, y lo vamos a publicar para que la gente lo vea, tenía que tomarle un capture a eso que me salía, de, de, de mi ayuno de cuaresma. Y es, y tú sabes qué me salió. ¿Qué te salió? Dejar de ser tan dura conmigo misma. ¡Guau! Me salió, yo dije, no, pero es una señal, porque realmente, nosotras somos nuestras peores críticas. A veces yo digo, ay, yo me siento que esto ha sido como un retroceso en mi, en mi, en mi carrera profesional, como estos cuatro años, porque yo no he trabajado en mi carrera. Yo a veces me siento como un accesorio. Yo sé que puedo hacer tanto. Y la gente me ubica, y me siente, y me dice, tú sabes todo lo que tú has hecho. Tú sabes el radio de acción que ha tenido tu trabajo en el voluntariado. Y yo me siento, y a veces estamos haciendo un recuento en un staff en el voluntariado. Y yo dije, pero nosotros hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? O sea que no eres ese adorno que pudiera aparecer en una foto. Esa esposa trofeo. A mí no me gusta eso, pero muchas veces yo siento que esa es la imagen que doy. Y yo sé que yo soy más que eso, tú ves. Yo sé que yo soy una mujer muy capaz. Pero a veces se le hace difícil reconocer eso. Todas somos mujeres muy capaces. Yo digo que la mujer dominicana, que es con la que me ha tocado trabajar, es tan capaz, Ingrid, porque dentro de su comunidad, dentro de su familia, logra tanto y a veces con tan poco. Ay, sí. Tira para adelante. Nuestras mujeres de verdad que son dignas de admirar. Para ellas es este programa. Y eso es lo que yo quería, presentar esta Noelia, que es tan ser humana como tú, como yo, porque no importa la posición que te toque en la vida, siempre vamos a tener nuestros retos, nuestras luchas, trabajar, seguir trabajando nuestra autoestima. Y fíjate cómo tú reflexionaste que sí has hecho más de lo que tú misma te creías en un voluntariado donde además tú estás sirviendo, porque tú estás trabajando. Es un trabajo porque tú le estás dando mucho tiempo, incluso tiempo de tu familia, pero tú estás sirviendo. Estoy sirviendo. Y es voluntario. Y es voluntario. ¿Entendieron el significado? No hay sueldo. No. Es un voluntariado. Pero yo no te puedo dejar de preguntar, ¿en algún momento te ha pasado por la cabeza si en algún momento lejano o no tan lejano, Samuel se lanzaría a la presidencia? ¿Qué tú le dirías? Que no. No hable con Raquel para que no le diga doblemente que no. Que no. Que ya que nosotros, nosotros hemos logrado tanto en esta etapa. Entonces ya debemos de dedicarnos a nuestra familia. Tú lo extrañas, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que sí, tiene muchas satisfacciones. Ha tenido muchas satisfacciones esta etapa de nuestra vida. Pero sí, lo extrañamos en la familia. Extrañamos todos esos momentos. Aparte, nosotros ya tenemos que comenzar a trabajar en nuestros proyectos personales. A tanto nivel familiar como profesional. Ya nosotros tenemos un hijo que ya ahorita en poco tiempo está pensando en la universidad. Entonces. ¿También querrá ser abogado? Él dice que sí. Sorpresa, sorpresa. Porque yo no pensé que él iba a querer ser abogado. Pero ahora, ¿cómo que se está inclinando? Mira, ustedes son de las parejas que está más cerca de nuestra pareja presidencial. O al menos así lo percibimos. Porque están compartiendo muchos escenarios por el tipo de trabajo que comparten, obviamente. ¿Cómo vislumbras el panorama político? Porque estamos al borde de unas elecciones. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Bueno, para nosotros es un honor estar al lado de ellos. Y sobre todo, ver el sacrificio que ellos han hecho y lo que han logrado. Yo no me canso de decirlo. Que yo no me imagino. Porque, como tú decías, esto es solo una pantalla. Incluso nosotros que trabajamos cerca de ellos. Igual, sus intimidades solo la conocen ellos. Entonces, no me quiero imaginar. Si yo siento esa falta, no me quiero imaginar qué es para ellos como familia. Entonces, para mí es un honor. Han sido unos excelentes líderes. Qué ejemplo. Qué ejemplo de familia. Qué ejemplo de familia. Qué ejemplo de trabajo. Qué ejemplo de honestidad. Yo la verdad es que no me imaginaría haciendo lo que Samuel y yo estamos haciendo si no fueran con ellos a la cabeza. Entonces, yo lo sigo viendo igual. Todo. Para mí, ese ejemplo va a seguir. Ahora que estamos al borde de las elecciones, para mí ellos como ejemplo van a seguir. Ellos decidieron que así fuera. Entonces, eso seguirá. Así es. Yo pienso igual que tú. Que ha sido un privilegio. Y espero que podamos continuar teniendo una familia presidencial, una pareja. Que nos inspira. Hablando de inspiración. Profundamente. Y muchas veces, como tú dices, hay cosas que no se ven desde afuera. Pero lo que hemos podido conocer un poquito más, nos sentimos súper orgullosos. Y creo que así nos sentimos también de la pareja que hacen tú y Samuel. Porque es una pareja que, habiéndolo querido o no, son una pareja pública. Y también para mí es un honor poder conocerte un poquito más y conocer ese corazón de Noelia y de Samuel, que es lo que más extrañas de no tenerlo tan disponible por su posición. Ay, yo te decía, fuera del aire, que él es un personaje. Y yo no me lo imagino. Que la gente no se lo imagina, pero él es un personaje. Samuel y yo disfrutamos tanto juntos de hacer, de ir a cenar, de ir a hacer cualquier actividad. Ya sea con los niños, ya sea con amigos o con familiares. Esa es la parte que uno más extraña porque es lo cotidiano. Es, por ejemplo, nosotros almorzábamos juntos todos los días. Y esa parte ya no la podemos hacer. Entonces, todo eso, esas son las pequeñas cosas que se extrañan. Y, por ejemplo, yo te decía antes de llegar que hoy él tuvo la oportunidad de quedarse un poquito más en la mañana. Y que por eso me había tardado más. Porque nosotros aprovechamos esos momenticos que nos podemos robar. Tú ves como... Ay, qué chulo, claro. Y porque eso se extraña. Y fíjate que interesante lo que tú dices. Porque lo que tú dices también es muy aleccionador. Que lo que uno más valora de la familia y de la pareja no es ni el poder que tiene, ni el aporte que hace necesariamente, aunque uno lo agradezca. Sino esos pequeños momentos simples de la vida. Porque ahí que yo entiendo que está la felicidad. Y veo que tú también. Sí, eso es lo que nos queda. Como tú decías, lo que nos queda es lo que nosotros somos. La esencia. La esencia, la familia y todos esos momentos. De intimidad que tú compartes al fin y al cabo. Eso es lo que tú te llevas. Para terminar, vamos a hacer un jueguito de qué inspira a Noelia en las diferentes facetas de tu vida. Lo que más te inspira en lo personal. Mis hijos. Tu motor. ¿Qué te inspira de tu trabajo? El impacto que puedo tener en la gente. ¿Qué te inspira a ti a ser mejor persona? Dios, todos los días. Ay, qué bella. ¿Qué legado quiere Noelia dejar cuando parta de esta tierra, que el Señor te llame? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos, Samuel? Como solidaria y cercana. Y para terminar, ¿qué le dirías a esas mujeres, a esa nueva generación que nos viene siguiendo? Que no sean tan duras con ellas mismas. Ay, qué... Que tienen mucho potencial. Que busquen dentro de su corazón todo eso que ellas tienen para dar. Y el impacto que pueden hacer no tiene que ser un gran impacto. Puede ser en su comunidad, en su casa. Y que eso es suficiente. Y que ellas son de valor, aunque a veces no se sientan así. Ay, qué linda. Gracias, Noelia. Con eso me quedo para mí y para ti. Noelia García de Pereira, una mujer al borde, una mujer que nos inspira. Mi gente querida, gracias. Este ha sido un episodio de Dominicanas que inspiran. Mujeres que con sus historias y su trayectoria nos marcan un camino de que sí podemos. Gracias por tu compañía. En el próximo episodio, otra gran historia. Hasta la próxima. Señores, este set tan precioso gracias a mi familia de Arbaje Sony Décor. Unas butacas súper cómodas, preciosas, como yo las quería, blanca. Las mesitas, la alfombra, mi lámpara. Todo fabuloso como solamente en Arbaje Sony Décor. En el corazón de la capital, en Piantini y en sus redes sociales. Con los mejores mobiliarios para tus espacios, con el mejor gusto. Arbaje Sony Décor. Van Reservas. Cacerío, el sabor de sentirte libre. Corales Punta Cana Championship. Banco VHD. El futuro que quieres. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11 presentó Dominicanas que inspiran. sueña. 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 Gracias.